El cambio tecnológico avanza y la situación energética y del medio ambiente se torna más compleja. Por ello son fundamentales las soluciones efectivas y actuales. Soy Constantino Costas y permíteme comentarte la importancia de los sistemas de la gestión de la energía y su contribución para clarificar estos problemas. El uso energético mundial y la necesidad creciente de servicios energéticos en condiciones económicamente competitivas constituyen un reto a escala global. Cabe señalar que México no es ajeno a estas tendencias y necesidades. Hoy día existen foros y mecanismos internacionales donde se plantean posibles formas de aprovechar el cambio tecnológico para encontrar soluciones a los problemas del consumo final de energía, en particular los que resultan de la quema de combustibles fósiles. Estos foros consideran a los sistemas de gestión de la energía, ESGEN, como una de las mejores herramientas para administrar todo tipo de energéticos y a los equipos y sistemas que los utilizan. Logrando un uso más racional de la energía, el ESGEN permitirá reducir el consumo, costo e impacto ambiental, mejorando el confort, productividad, calidad de los servicios de un modo general sin disminuir niveles de desempeño establecidos. Un sistema de gestión de la energía es un sistema permanente y retroalimentado de manejo de información, de toma de decisiones y de acciones operativas y de inversión orientadas a evitar el desperdicio de energía y una mayor eficiencia energética en una instalación, que se establece a partir del convencimiento y la iniciativa al mayor nivel posible de una organización. De acuerdo con referencias internacionales sobre los ESGEN, el ahorro puede llegar más allá del 20% del consumo actual y de las emisiones contaminantes resultantes del uso de energía en una instalación. Para alcanzar el éxito en este proceso, es imperativo hablar sobre los diferentes actores en escena y de las acciones que realizan. Por lo general, participan fundamentalmente tres actores, el usuario de energía, la empresa consultora especialista y, en su caso, la empresa calificadora del sistema de gestión de energía. En algunos casos, son los propios usuarios de energía que reciben capacitación para desarrollar su sistema de energía. En la adopción y desarrollo de un sistema de gestión de la energía, existen pasos y procedimientos definidos en la norma internacional ISO 500001, en la que resaltan cinco puntos. Compromiso de la alta dirección. El compromiso de la alta dirección se refiere al involucramiento de quienes deciden dentro de la organización para llevar a cabo la implementación del ESGEN. Establecimiento de objetivos y metas. El establecimiento de objetivos y metas cuantificables a partir de haber evaluado el desempeño energético de la organización. Crear y desarrollar planes de acción. La creación y desarrollo de planes de acción, estableciendo responsabilidades dentro de la organización. Sensibilizar al personal y fortalecer competencias. Un punto clave es la sensibilización del personal, que junto con el fortalecimiento de competencias a través de la capacitación especializada, facilitará la operación del sistema de gestión. Supervisar para una mejora continua. Por último, y no menos importante, el revisar periódicamente nuestro ESGEN nos garantiza la mejora continua de los procesos y actividades de la organización. Es difícil enumerar en unas cuantas palabras todos los beneficios que se obtienen con la gestión de energía, pero hay una motivación que es la más poderosa para llevarla a cabo. El mayor beneficio es el aumento de la competitividad en la organización o empresa donde se implemente, lo que se refleja en su permanencia y crecimiento. En particular, la reducción de costos unitarios de energía por unidad o servicio producido y la disminución de los gases contaminantes y de efecto invernadero son ventajas tangibles. El ámbito de estos beneficios es mayor de lo que a simple vista podría parecer. Y no solo se cristaliza en un bien económico, sino que va más allá. Los ESGEN contribuyen a mejorar la confianza en la información antes de la toma de decisiones, facilitando además la integración de otros sistemas de gestión ya existentes e incrementa la capacidad de la organización para procesos de mejora continua. El concepto de sistemas de gestión de energía ha evolucionado globalmente hasta la norma internacional ISO 50001, que permite dar una forma y procesos precisos. Y ahora ya también se puede referir a la norma nacional. Te recordamos visitar nuestro sitio web. Soy Constantino Costas y pronto volveré para traerte más información sobre los sistemas de gestión de la energía. Conur, Secretaría de Energía, Gobierno de la República.